¡Hola! En este vídeo vamos a aprender sobre los números decimales. Los números decimales se utilizan para expresar cantidades más pequeñas que la unidad, es decir, más pequeñas que el número 1. Si recordáis, cuando veíamos los órdenes de unidades, siempre partíamos de la unidad, que se correspondía con el 1. Las decenas eran grupos de 10 unidades. Las centenas eran grupos de 100 unidades. Las unidades de millar eran grupos de 1.000 unidades. Las decenas de millar eran grupos de 10.000 unidades. Las centenas de millar eran grupos de 100.000 unidades. Las unidades de millón eran grupos de un millón de unidades, las decenas de millón eran grupos de diez millones de unidades y las centenas de millón eran grupos de cien millones de unidades. Ahora vamos a trabajar con subórdenes de unidades a los que también conocemos como órdenes de unidades decimales. Estos órdenes de unidades lo que van a hacer es dividir la unidad en partes iguales. Las décimas dividen la unidad en diez partes iguales, las centésimas dividen la unidad en cien partes iguales y las milésimas dividen la unidad en mil partes iguales. Como os adelantaba antes, cuando dividimos la unidad, en este caso la unidad es un rectángulo y está dividida en una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Cuando dividimos la unidad, como os decía, en diez partes iguales, estamos hablando de décimas. Las décimas en un número decimal ocupan la primera posición a la derecha de la coma. Es decir, este número de aquí se correspondería con las décimas. Cuando dividimos la unidad en cien partes iguales, tenéis la unidad, que es el rectángulo, que está dividida en cien partes iguales, hablamos de centésimas. Y las centésimas ocupan la segunda posición a la derecha de la coma. Por último, cuando dividimos la unidad, este rectángulo, en mil partes iguales, hablamos de milésimas. Las milésimas ocupan la tercera posición a la derecha de la coma. Décimas, centésimas, milésimas. Los números decimales, como este que veis aquí, están formados por dos partes. Cada una de esas partes está separada por una coma. La parte de la izquierda, en este caso el número 75, la conocemos como parte entera. Y la parte de la derecha, que está justo a la derecha de la coma, la conocemos como parte decimal. ¿Cómo se leen los números decimales? Hay dos maneras diferentes de leer estos números decimales. La primera de ellas es muy sencilla. Lo que tenemos que hacer es leer la parte entera por un lado, después decir la palabra coma, que nos indica que hay una coma, y la parte decimal por otro lado. Por ejemplo, este número se leería 75 coma, tenemos la coma, pues decimos coma, 634. El 75 se lee tal cual sabemos hacerlo, y el 634 igual. Lo único que tenemos que hacer es separar una parte de la otra con la palabra coma. La otra forma de leer números decimales consiste en fijarnos en el número que está más a la derecha de cada una de las partes. En este número con el que estamos trabajando, el número que está más a la derecha de la parte entera es el número 5. Y el que está más a la derecha de la parte decimal es el número 4. El número 5 se corresponde con las unidades. Y el número 4 se corresponde con las milésimas. ¿Por qué queremos saber esto? Porque en esta manera de leer decimales debemos indicar este orden de unidades. Fijaos, ¿no decimos como antes 75 coma 634? Decimos 75 unidades y, suprimimos la palabra coma, y 634 milésimas. Si en lugar de trabajar con este número, estuviésemos trabajando con este otro, ¿cómo lo leeríamos? Nos volvemos a fijar en el número que está a la derecha en la parte decimal, que es el 3, que sabemos que se corresponde con las centesimas. Si os fijáis, la parte entera siempre la vamos a leer diciendo unidades. Nos da igual que este número llegue hasta las decenas, hasta las centenas, o hasta las decenas de millón. Siempre vamos a decir unidades, porque el número que siempre va a estar más a la derecha en la parte entera va a ser unidades. Por lo tanto, realmente solo nos tenemos que fijar en el número que está más a la derecha en la parte decimal. Como os decía, ahora tenemos centésimas. Este número, ¿cómo lo leemos? 75 unidades y, no decimos coma, y 63 centésimas. Y, por último, ¿qué pasaría si este número decimal fuese este y no los otros con los que hemos trabajado? El número que está más a la derecha es este, es el único que hay, que se corresponde con las décimas. Por lo tanto, este número se leería como 76 unidades y 6 décimas. Algo muy importante que tenéis que tener en cuenta es que los ceros que se añadan a la derecha de la parte decimal no aumentan el valor de ese número, al igual que todos los que se añadan a la izquierda de la parte entera tampoco lo aumentan. Vamos a verlo con estos ejemplos. El primero de los números que tenemos es un número entero, 567. ¿Sabéis? Que aunque pongamos un cero delante, el número sigue siendo 567. Y aunque pongamos otro cero delante, el número sigue siendo 567. Estos ceros a la izquierda de la parte entera no hacen aumentar el valor del número. Pues eso mismo pasa con los ceros que añadimos a la derecha de la parte decimal. En este número decimal que tenemos aquí, la parte entera es 8. Daría igual que pusiésemos un cero delante, un cero a la izquierda del 8, porque seguiría siendo 8, y si ponemos otro cero seguiría siendo 8. Y eso mismo pasa con los ceros que ponemos a la derecha en esta parte que es la decimal. El valor sigue siendo el mismo. El valor sigue siendo el mismo. Y el valor sigue siendo el mismo. Por tanto, recordad, los ceros que pongamos a la izquierda en la parte entera no modifican el valor de ese número. En cambio, a la derecha, sí, si ponemos aquí un número a la derecha, ya no sería 567, sería 5670. Y en la parte decimal, la regla es justo la contraria. Los que añadamos a la derecha no aumentan el valor del número. Esto sería una manera incorrecta de expresar este número. El número habría que expresarlo así, de manera correcta.